Desde la comisión 8 de marzo, convocante de esa marcha, afirman que las leyes actuales son insuficientes y que los últimos asesinatos demuestran que hay fallos en el sistema de protección a la mujer. Este tipo de denuncias ha mostrado preocupado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. A lo largo del año pasado fueron juzgadas en nuestra libre elección de centro en el caso de las residencias de mayores. Las listas de espera de los anunciantes, el 15%, decidieron acogerse a su derecho a no declarar. Uno de los nombres que más había sonado en los últimos veranos y hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Racing. Hablamos de John Karikaburu. En lo que llevamos de año, una mujer ha sido asesinada cada tres días en nuestro país, víctima de la violencia machista. Unas cifras que repuntan en verano, según los expertos. En Santander, en la tarde de ayer, cientos de personas salieron a la calle para protestar por estos crímenes. El gobierno de Cantabria duplicará el número de plazas concertadas en la nueva residencia de mayores de Solares, que cuenta ya con 20 conciertos. Lo ha anunciado la presidenta regional que hoy ha inaugurado el centro. Es con 98 plazas la primera residencia instalada en el municipio de Medio Cudello. El Ejecutivo Regional y el Ayuntamiento de Torrelavega esperan firmar este año el convenio para ejecutar el proyecto de transformación del mercado nacional de ganados, cuya inversión superará los 20 millones de euros, dos más de lo previsto inicialmente. Además, en la capital del Besal, en Torrelavega, donde hoy se ha reunido la Junta Local de Seguridad, la segunda ciudad de Cantabria ha conseguido mantener el índice de criminalidad ocho puntos por debajo. Diego Lavín está en la campa de la Magdalena. Diego, hoy es el turno de Manuel Turizo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.